Atención, por favor, por favor, antes de que veas el video te recomiendo que leas la descripción completa para que así puedas entender el verdadero propósito del video que he hecho Ahora sí, sin nada más que decir, que corra video ¡Literalmente! 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 ¡Literal! ¡Literalmente! 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 ¡No se quedaron PS, sino que mueren! ¡Literalmente! 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 Creo que el editor se está checando la polla, literalmente se para literalmente una... O sea, literalmente Falta literalmente Ese literalmente Literalmente Es literalmente 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 No literalmente 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 Yo literalmente 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 Amigos ¿O qué es literalmente? Creo que literalmente Es literalmente 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 O sea, literalmente Sería literalmente ¡Quedan literalmente, amigos! O sea, literalmente me voy ya El mío Merezco literalmente 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 Una mierda, literalmente Soy literalmente 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 Fui literalmente Literal O sea, carta cardumen Es como una patada a los huevos, literal ¿Qué es literalmente? Mitad de la vida, literalmente Literalmente Es literalmente 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 no Literalmente 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 Estamos en la misma, literalmente O sea, estamos Literalmente Bueno, en fin, pues no he hecho O sea, literalmente esto no Me estoy agarrando un clavo ardiendo, literalmente No veo literalmente nada Literal, porque nos vamos a ir literalmente a No veo literalmente nada 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 No veo literalmente nada